La nueva directiva departamental del FMLN realizó este día la primera jornada oftalmológica para beneficiar a los habitantes de Uxulután. Esperamos atender unas 200 personas. Hemos decidido traerlas de manera escalonada, grupo por grupo, a fin de no tener hacinamiento. Hemos tratado también ahora de instalarle ya aires acondicionados a este local para que la gente pueda sentirse en un ambiente más agradable y esperar su consulta. Este es un programa eminentemente humanitario, sin ninguna ideología. Simplemente lo que se quiere es ayudar al salvadoreño, ayudar a aquellas personas que no miran, a aquellas personas que no tienen ningún cinco para operarse. Según los resultados obtenidos por cada persona tras la consulta, podrá obtener sus lentes a un bajo costo de ser necesario, pero si la afectación es mayor, será beneficiada con operación. Estamos haciendo las gestiones para llevarlos o a Nicaragua o a Guatemala para que puedan ser intervenidos, porque la idea es darle continuidad a esto y que la departamental esté brindándole un servicio a la ciudadanía de calidad y sobre todo ayudando a la gente que más lo necesita. Cada cirugía de cataratas cuesta 1.200 dólares y de terigión cuesta 700 dólares. Se tenía un programa hasta abril de este año donde era gratuita la cirugía en el hospital de San Vicente, con un equipo que cuesta más de 750 mil dólares, que el gobierno anterior se compró y se gestionó y está en ese hospital. El gobierno anterior se encuentra bajo llave, pero nosotros estamos comunicándole a la gente y estamos diciendo que nos acompañen en esta lucha. Estamos también solicitándole al nuevo gobierno que reabra el programa, que haga las gestiones necesarias para reabrir el programa y que la Brigada Médica Cubana retorne al país. Son médicos altamente profesionales. Las personas de escasos recursos que asistieron a esta jornada agradecieron al FMLN por el programa Operación Milagro y los beneficios que han brindado durante varios años. Pues para mí está excelente lo que están haciendo, porque así como mi persona, hay mucho que también sucedemos mucho de la vista, ¿verdad? Entonces hice los beneficios a todos. Para mí está bien lo que es el programa y agradecerles a todos los que están apoyando en esto. Bueno, nosotros le vamos a dar vida, la gente lo necesita, el pueblo necesita este tipo de programas y puede durar por varias vías. Una es que se pueda incluso firmar un convenio con el gobierno y que en el país se pueda operar a la gente. Al final es una labor social en favor de la gente que lo necesita. Pero si no fue así... La señora negó que si el actual gobierno no apoya este programa, harán las gestiones necesarias con los gobiernos vecinos para poder continuar con las acciones humanitarias. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.